¡Bienvenidos a Las Vegas! Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Ruiz y te invito a esta aventura de dos días en Las Vegas. Primeramente tomé un vuelo directo de Oakland a Las Vegas. Desde el aeropuerto puedes ver las máquinas para que empiece la diversión. Mi viaje fue solamente por dos días, entonces volé el sábado por la mañana para regresarme el domingo por la noche. El vuelo aproximadamente duró una hora. Saliendo del aeropuerto, lo primero que hice fue tomar un taxi para ir rumbo a las Siete Montañas Mágicas. Están ubicadas en medio del desierto de Mojave, al sur de Las Vegas, concretamente en la carretera Interestatal 15, muy cerca del Lago Seco. Aproximadamente tardé media hora en llegar. La obra se compone de siete esculturas imponentes, coloridas y brillantes, que se alzan majestuosamente en medio del desierto. Cada una de ellas está formada por grandes rocas y mide aproximadamente unos 10 metros de altura. El autor quiere sugerir con la obra el equilibrio meditativo, el vínculo entre el hombre, carretera y coches y la naturaleza que viene siendo el desierto. Te recomiendo ir a la primera hora de la mañana o a la última de la tarde. Por aquí tenemos una, por ahí tenemos la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. En este lugar puedes venir a tomarte una bonita fotografía, un bonito boomerang con estas piedras o también con la vista de las montañas de aquí de Nevada. Mira nada más, Las Vegas, Nevada. Y también puedes hacer tú tus propias piedras en esa área de allá. Tú mismo puedes formar tus piedras e intentar hacerlas de esta manera. Este lugar es totalmente gratis. Se encuentra sobre la carretera, te puedes venir en taxi. Aproximadamente tiene un costo de 60 dólares venirte en taxi. Pero puedes usar Uber o algún otro transporte para que te salga un poco más económico. Y aquí ya nos encontramos en el famoso Strip de Las Vegas. Bueno, pues el Strip es una área rodeada de lujosos hoteles, casino y luces neón que representan la ciudad de Las Vegas. Además de los sitios de apuestas, los amplios complejos de hoteles albergan una gran variedad de tiendas, restaurantes populares y refinados y recintos de eventos musicales, de comedia y actos cirquenses. Y aquí nos encontramos en el Hotel Venecia. Es el hotel más grande clasificado por la AAA de Cinco Diamantes en Estados Unidos. El Venecia tiene 4,049 suites y 11,150 metros cuadrados de casino, localizado aquí en el Strip de Las Vegas entre el Hotel Jarras y el Palacio. Las Vegas es una ciudad turística famosa por su activa vida nocturna, que se centra en casinos abiertos las 24 horas del día y otras opciones de entretenimiento. Su calle principal y su núcleo es el Strip, con un poco más de 4 millas de extensión. Este boulevard alberga hoteles temáticos con elaboradas exhibiciones como fuentes sincronizadas con la música o réplicas de las pirámides egipcias, el Gran Canal de Venecia y la Torre Eiffel. Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada en Estados Unidos. Es uno de los principales destinos turísticos del país gracias a sus zonas comerciales y vacacionales, pero sobre todo gracias a sus casinos. Debido a ello, es conocido como la capital del entretenimiento mundial, la ciudad del pecado o la capital de las segundas oportunidades. Las Vegas es conocida en ocasiones como la ciudad del pecado debido a la popularidad del juego y apuestas legales, la disponibilidad de bebidas alcohólicas en cualquier hora del día como en todo Nevada. Mira nada más, por todos lados, te encuentras en tiendas, esto es en todos los hoteles. En la noche fui a ver un show de Chris Angel, el ilusionista en el Hotel Planet Hollywood. No pude grabar porque no te lo permiten, pero te súper recomiendo este show. Los tickets van desde $80 hasta $250 y al final te puedes tomar una fotografía con él o te puede autografiar las cosas que compres en su tienda. Después bajé a los casinos del Hotel Planet Hollywood. Aquí puedes ver cómo están las apuestas y las chicas están bailando. También al mismo tiempo te pueden estar dando masajes. Ahora nos encontramos en el Hotel Belayo. Es un lujoso hotel y casino de 5 diamantes calificado por la AAA. Todas las tarde-noche, cada media hora, se puede disfrutar el espectáculo de aguas danzantes del Belayo. Es realmente fascinante el show de música, luces y agua. Ahora te voy a dar unas pequeñas recomendaciones. En el Strip de Las Vegas es donde se encuentran los principales hoteles y casinos. Puedes comprar un boleto de autobús que se vende casi en cualquier esquina. Cuesta $8 dólares por 24 horas. Eso significa que puedes estar desubiendo y bajando en cualquier parte que tenga paradas el autobús. Por ejemplo, al inicio del Strip donde se encuentra el Hotel Circus Circus están los deliciosos y famosos tacos El Gordo. Entonces supongamos que vas a comer ahí, que te lo súper recomiendo, pero después te quieres ir al Hotel Belayo y no quieres caminar todo el Strip. O qué tal ir a Fremont Street, que es la segunda calle más famosa de Las Vegas que tampoco puedes dejar de ir. Y aquí nos encontramos en Los Tacos El Gordo con estos amigos. ¡Chequense nomás! ¡Hola! ¡Me encantan los tacos! ¡Aquí en Las Vegas! Y en estos momentos son las 11 de la mañana y pueden ver que aquí en Las Vegas la gente nunca para. En todo momento te vas a encontrar a las personas jugando, apostando, comiendo, paseando en diferentes lugares como casinos, la calle, porque la diversión no nunca termina. ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, me encantan los tacos! ¡Vamos! Y pues hemos llegado al final de nuestro viaje en Las Vegas. Espero que te haya gustado mucho, que te suscribas a este canal, que lo compartas y que no olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Gracias y nos vemos en la próxima.